Un vehículo Volkswagen en color rojo de reciente modelo terminó volcado con las llantas hacia el cielo luego de que fuera impactado por este camión de transporte de personal de una empresa privada sobre la carretera Chapala a la altura de El Tapatío en el municipio de Tlaquepaque, el cual ocurrió aproximadamente a las 6 de la mañana por lo que colapsó el de por sí cargado tráfico en el sentido del norte hacia el periférico sur. Presuntamente y a decir de información extra oficial sería el vehículo compacto quien realizaría una maniobra inesperada invadiendo el carril lateral por lo que el camión no pudo evitar impactarlo. Tras el percance el automóvil derribó un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad el cual no tenía cables por lo que hasta el punto acudieron paramédicos del municipio ya que los reportes referían a una persona prensada sin embargo a la llegada de los socorristas localizaron al hombre fuera del vehículo por lo que se hicieron cargo del servicio agentes de la policía vial los cuales permanecieron en el lugar del siniestro a la espera de las aseguradoras de ambos vehículos reportó juan carlo magno y y